Hola amigos, este vídeo va sobre el dar y recibir en equilibrio y el peligro de cuando damos demasiado. Lo estoy haciendo a petición de una persona que me escribió en mi página de Facebook preguntándome cómo era posible que era peligroso el hecho de dar. Pues sí, es peligroso cuando se da demasiado. Entonces, voy a empezar por el principio. Hola José, si me ponéis preguntas o me decís su creencia, lo agradezco. El principio de dar y recibir en equilibrio es uno de los principios que Bergerlinger descubrió para que, digamos, todos los sistemas funcionen perfectamente. Él se dio cuenta que cuando personas no saben dar, no saben recibir, pues las relaciones normalmente es cuando sufren, cuando peligran, ¿no? Pero lo que la gente no piensa o a lo mejor no se da cuenta, muchas veces peligran más cuando no sabemos parar a la hora de dar, cuando damos demasiado. ¿Qué significa dar demasiado? Bueno, pues yo voy a poner un ejemplo. Pues imagínate que fuéramos como las plantas, ¿no? Y que en realidad las personas somos como las plantas. Necesitamos una dosis de algo, si no dan demasiado o es demasiado, si nos dan poco, es poco. Y si no nos dan lo que necesitamos, pues es como nada. Entonces, imagina una planta que necesita que la reguen, yo qué sé, tres veces en la semana. Pero va alguien que es muy generoso con la planta y la rega tres veces al día. Pues esta generosidad seguramente puede matar a la planta, ¿no? La puede anegar, las raíces se pudren. Pues igual sucede también con las relaciones, sobre todo muchas veces esto con las relaciones de pareja, ¿no? Cuando alguien da demasiado y seguramente da lo que no corresponde y lo que el otro no le ha pedido, ni espera, ni pienso devolver, pues las relaciones también se pudren, se... cuando las personas se agobian, cuando dicen, uy, esto no hay que lo aguante. Entonces, el que recibe demasiado, pues tiende a irse de la relación porque cuando da alguien más de lo que el otro está dispuesto a devolver, pues se está poniendo en peligro la relación. Y así es como funciona el equilibrio. Sé que algunas personas no admiten esto de que puede ser demasiado el dar, pero te puedes dar cuenta que en estas situaciones lo ves muy, muy, muy claro. Esas personas que, pues lo veían pareja, ¿no? Cuando alguien se agobia es porque está recibiendo demasiado. Pero también en el otro lado, ¿cómo se dan personas cuenta de que están dando demasiado? Pues por ejemplo, cuando tú estás en una relación y pronuncias la famosa frase de, ah, es que no me valoran, no valoran lo que, todo lo que yo doy. Pues seguramente sé todo lo que estás dando, lo que estás dando de más, el otro no te lo ha pedido, estás dando lo que no corresponde ni quiere nadie. Entonces, veis que esto funciona así. ¿Cuál es la solución? Pues observar siempre, preguntar siempre, conocer al otro siempre antes de dar un paso, antes de hacer un regalo, antes de ofrecer. Esto sería el equilibrio entre el dar y recibir. Me imagino que si no preguntáis es porque no tenéis ninguna duda y lo veis todo absolutamente claro. Pero estoy haciendo este vídeo porque había una persona o varias que no entienden el concepto este y quería tomar un café o una tertulia para hablar de este tema. Me imagino que necesitan todavía más explicaciones y que los que estáis aquí ya lo tenéis más que claro. Pero si alguien tiene alguna duda, me puede poner alguna preguntita. Anda Santiago o la Ángel, anda Santiago, una preguntita aunque te la sepa y así me ayuda. Porque es más fácil a mí, si no me preguntáis, poder contaros. Yo me he apuntado aquí una serie de maneras de ver si estamos dando demasiado o estamos metiendo la pata porque estamos regando la plantita demasiado, ¿vale? También hay un peligro que cuando da demasiado y hace a la otra persona como de padre o de madre, se suele decir esa expresión, ¿verdad? Y esta persona va de madre, esta persona va de padre. Pues lo que están haciendo en la relación también le están perjudicando porque a la otra persona es como si se pusieran así, ¿no? El padre da a los hijos, pero el hijo lo está haciendo pequeño. Y no es nada que la persona en una relación de pareja tendría que ser así en equilibrio porque son personas adultas en el mismo nivel. Entonces, cuando da demasiado, al otro también lo está haciendo pequeño. De una manera o de otra lo estás perjudicando, ¿vale? Otra manera de dar demasiado es cuando nadie te lo pidió. Y si nadie te lo pidió, la frase que se suele decir puede ser la siguiente. Ay, yo cuánto le di y qué mal agradecido, qué mal agradecida fue. Pues seguramente no le tienes que haber dado nada porque nadie te lo pidió. Entonces, cuando nadie te pide lo que le estás dando, pues tampoco nadie te lo agradece y nadie te lo valora. Entonces, esas frases que estoy diciendo seguramente alguna vez os pueden haber sonado o haberlo hecho, ¿no? Y, vale, pues entonces esto serían las conclusiones. Si a una persona le pide demasiado, puede que se agobie, puede que se agote, puede que se vaya de la relación. Esas son las consecuencias, ¿no? Y también puede ser que si estás dando demasiado, lo estás haciendo demasiado pequeño. También puede ser, otra relación puede ser que si estás dando sin que te lo hayan pedido, la persona no se puede ofender. Entonces, estas son las distintas situaciones que podemos ver cuando peligro una relación al dar demasiado. No sé si tenéis dudas, preguntas o alguna situación que os parezca que estáis dando demasiado. ¿Alguien aquí ha dicho alguna vez una de esas frases que yo he dicho antes? ¿Cuánto le di y qué poco agradecidos fueron? O estoy dando pero no se valora. Entonces, si no habéis tenido que decir esa frase o no os sentís que esto vaya con vosotros, es que vosotros estáis dando y recibiendo en equilibrio y lo tenéis todo perfecto. Pero si no me decís nada, entonces pues lo voy a dejar aquí porque yo estoy hablando por diez minutos y si nadie me hace ninguna pregunta, creo que ya lo expliqué todo lo que tenía que explicar en el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Si no, pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Y si alguien me pregunta, sabéis que estos temas son de los que hablo en el mejor regalo, el arte de dar y recibir en equilibrio. Espera que no se ve así. Bien. Ahí viene todo explicado con ejemplos, con muchos más ejemplos de los que yo estoy dando porque, bueno, para eso he escrito más de 100 páginas, ¿no? Si alguien tiene pregunta o quiere sugerir algún tema para la próxima tertulia, que sabéis que hago los miércoles, pues me lo puede poner ahí abajo y el próximo miércoles hablamos del tema que vosotros queráis. He dicho antes que este tema, pues alguien me lo sugirió en mi página de Facebook. Entonces, yo lo he dicho muchas veces en mi pasado. ¿Qué has dicho, Marta? ¿Cuál frase has dicho? ¿La de qué mal agradecido o no se me valora? La hemos dicho alguna vez más de uno, esa frase. Pero es normal porque estamos aprendiendo. Nunca, nunca, no todo el mundo nace sabiendo, íbamos aprendiendo en el camino y si supiéramos, pues bueno, a lo mejor ya no estaríamos aquí, estaríamos en otro mundo. ¿Cuál frase has dicho, Marta? Una de esas que yo he dicho, ¿no? Vale, pero bueno, ya estamos todos perfectos. Bueno, pues lo he dicho. Si alguien quiere hacerme sugerencias de temas o alguna pregunta, me lo escribe ahí abajo. Y si no hay preguntas, pues voy a dar por terminada esta tertulia, porque una tertulia es cuando la gente también habla y no hablo yo sola. Ya sabéis que de estos temas hablo en el mejor regalo para los que todavía tengan dudas sobre eso de leer o vivir en equilibrio. Me imagino que todavía puede haber alguien. Yo encuentro muchos detalles en el diario sobre este tema, pero lo que pasa es que normalmente no nos damos cuenta. Ah, la de no se me valora. Pues ya sabe, Marta, cuando pronunciamos esa frase seguramente que estamos dando lo que el otro no necesita ni quiere ni ha pedido, ¿vale? En algunos casos. Pero también puede ser que estés con una de esas personas que no van a valorar nunca porque no tienen capacidad de recibir ni de agradecer. Entonces tienes que observar esas dos cosas. Si es con más de una persona, si es con una persona en especial. Puede ser distintas situaciones, ¿vale? Porque también hay personas que por mucho que les dé lo que ellos quieren, tampoco te lo van a agradecer porque no saben, no saben agradecer nada, ¿vale? Pero en nuestra mano está medir lo que damos y en quién le damos, pues para no perjudicarnos nosotros tampoco. Bueno, pues ya llevo hablando diez minutos. Si nadie pregunta, lo dejo por aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Y si os apetece, me ponéis me gusta o compartid. Y el que le apetezca, pues ya sabéis, mi librito viene explicado en profundidad sobre esos temas de de recibir que, bueno, creo que son interesantes porque en cualquier momento de la vida estamos dando y recibiendo al mismo tiempo y tenemos que encontrar ese equilibrio. Un beso.